Venimos a tratar un asunto importante, se trata de escorpio y zumbido, esos muchachos nos acaban de pedir ayuda, están en problemas, de ustedes depende si deciden ayudarlos o no, nosotros solo venimos a pasarles el mensaje. Está bien, apóyenlos. Así me gusta, puntuales, el sindicato aceptó su petición. Aquí está lo que necesitan, pero recuerden una cosa, que arriba lo somos y en el camino andamos. ¡Suscríbete al canal!